lado izquierdo a la hoja, aquí en la roja ubicate ya en eso bien amigos, estamos en vivo directo aquí desde el gimnasio Nicaragua mira, este, pidele, me va a hacer un favor ponétele para allá porque yo aquí me muevo, estoy vivo por la página de Nicaragua si no, está teniendo este país mi culpa por favor mire, aquí no puede estar mi culpa mira, mira a mí aquí que no se sube nadie, aquí es solamente para ir aquí que no se sube nadie, aquí es solo yo voy a estar aquí nada más, viste decilo, decilo es que hay gente que se pone aquí, que se sube decilo así que amigos, gracias, estamos por la página de Nicaragua Sin Promotion le agradecemos de gran manera a Pablo Osuna, promotor de la promotora Nicaragua Sin Promotion aludo a William Ramirez hasta los Estados Unidos por dar la oportunidad de que también se estén fomentando peleas, a partir de que son los futuros de la mañana este evento bocítico es del team Winston López, Winston López, Winston López, Winston López, Winston López, Winston López por la escuela amigos, el día de hoy invitada como lo es la escuela la escuela Sultán, escuela Aníbal Gutiérrez, escuela Monseñor Lescano, escuela Patelito Boxing, escuela escuela del Crancho así que vamos a la primera pelea, son 15 peleas vamos a estar llevándole el día de hoy a todos ustedes estamos en la pelea en las 65 libras en antemano, especial agradecimiento a cada uno de los patrocinadores a Alejandro Chávez, el gato ahí está Vigil Parabia, primera pelea Steven Noguera ante Derek Murillo así que por favor acomódense que estamos en la primera pelea trabajando muy bien a la derecha el caso de Derek Murillo ante Stevencito Noguera que tiene la calzoneta oye, buena izquierda en recto de parte de Steven Noguera en el año 2019 fue campeón nacional buena izquierda, excelente para Steven Noguera, al team Winston López aquí está su papá Don Fidel Noguera y también Winston López que es el entrenador en jefe aquí de la escuela de gimnasio de Nicaragua del team Winston López una gran cantidad de peleas que se van a estar llevando el día de hoy cuidado ahí en repalón no se toma como golpe dice Don Miguel Parabia sigan, sigan, sigan por favor compartan, compartan la transmisión amigos buena izquierda en recto de parte de Derek Murillo el Chucky Murillo me gusta el traje del Chucky Murillo porque anda todo de azul muy bonito para aquel traje azul, azul, azul y el de amarillo con blanco y negro ven, Steven Noguera bueno, entrando muy bien al caso del Chucky trabajando ahí con esa derecha ahí ante Steven Noguera gracias, 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 gracias buen estado, está en primer round entrando muy bien los niños así que así que en total de 15 peleas la pelea del Arna va a llevar el día de hoy Yatza Mora ante Moisés Mora en 135 libras en la segunda pelea de Avatar Edwin Aguilar ante Jeremías Hernández en la 105 libras Edwin Aguilar ante la escuela Jeremías Hernández del Sultán Andrés Rodríguez Burgos de Autorote El Chilamate también de Clínica Dental Helvin Esuel de la doctora Julissa Gracias a todos los patrocinadores Alejandro Chávez El Gato Búbila de Pop La Casa de Don Ovesti Tribula Rocha Conil Benavides Materiales Eléctricas Morales Andrés Rodríguez Burgos Autorote El Chilamate El amigo Rodrigo Sandoval Clínica Dental Helvin Esuelta La doctora Julissa Medrano Mercado R.C. Playera Patrocinador de Miranda Pérez El Compita Arly Cortés Papá de Victoria La Bebecita Estamos en el segundo round amigos así que ahí está el de espalda como pueden ver Derek Murillo de Monseñor Regano Buena izquierda de parte de Steven Noguera amigos a la humanidad de Derek Murillo así que poco a poco moviéndose ahí muy buena izquierda la boca del estómago de Derek Murillo de parte de Steven Noguera Stevencito Noguera derecha muy bien lo rozaron ahí la barbilla a Derek Murillo amigos entró muy bien ahí los señores jueces de Anjau ahí buena izquierda en recta de parte de Steven Noguera suba más las manos le dicen ahí al chiquitín Derek Murillo levantó con esa izquierda ahí derecha excelente para para Steven Noguera tira, tira, tira tira, tira le dicen buena izquierda derecha ahora de parte de Derek Murillo amigos poco a poco se va metiendo el caso de Derek miren ante Steven Noguera ahí han estado los niños ahí vamos, vamos, vamos para abajo este niño el caso de Derek Derek el chiquitín Murillo amigos ya está otro segundo round buen paré está Omar Gutiérrez con Derek Murillo aquí está Steven Noguera ahí nos está animando ahí Houston Lopi está David Noguera nos están animando ahí gracias 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 a todos los participadores porque es lo que pasa pues en el último asalto para definir este combate también usted está apoyando de alguna manera lo que pasa es que estamos leyendo poco a poco cada uno de los patrocinadores ARC Playera patrocinador de Gerard Miranda Pérez compita Harry Corté José Arvina Ruleta Edgar Baquedano familia Castillo Jairo Castro familia Alfaro Andabel Pérez Ángela Jiménez Yeliza Pérez Gerard Pérez familia Alcompita están apoyando de alguna manera Eduardo Arauz Eduardo Arauz que el brilla por su ausencia que no sé como comunicada para nada ahí está siempre el caso de Nayo Bomba poco a poco estamos viendo el caso de Gerard Murillo trabajando a la derecha el caso de Steven Noguera observa el caso oye buena derecha le conectó Gerard Murillo izquierda a Steven Sipto vino con un tanque de oxígeno que no jugando de 100 galones el caso de Gerard Murillo cuidado hay que amarle la atención al caso del señor árbitro dándole izquierda ahí excelente buena izquierda de Steven Noguera amigos trabajando ahí con Gachito ahora izquierda pero vean este niño de Gerard Murillo que tiene fuerza porque va para toda y también tira ahí buena derecha la boca del estómago de este niño de este niño Gerard Murillo de Steven Noguera así que buscándolo poco a poco dice Mago Almontes Juan Ramírez hemos salido la pelea entre el fallo el fallo de los jueces amigos así que gracias Alejandro Chávez gracias Móviles de gracias la casa de Don Obed gracias distribuidor Arrocha gracias Unil Benavide materiales eléctricos morales Andrés Rodrigo Burgos Autolotra Chilamate Clínicas Dentales El Díaz Mil Arlene Cortés Papá de Victoria La Bebecita José Arvina Eduardo Arauz Edgar Vaquedano Papá de Bayron El Explosivo Vaquedano Magero Castro El Reggaetón Andabel Pérez Ángela Jiménez Yelitza Pérez Yelitza Yelitza que es una familia de la compita Quiero que me digan por favor cómo se ve la transmisión oyeron que están hablando que pongan bien la cámara yo la tengo bien por favor quiero que me digan si ustedes ven bien la cámara Gabriel es que la página de cabos si está bien en horizontal puede ver ahí en teléfono quiero que me digan por favor cómo se ve esto edición unánime 3-0 3-0 ganador en la esquina roja 3-0 esquina roja amigos Steven Novera bueno Steven Novera gracias ahí lo cada chiquitín así que gana Steven Novera amigos chiquitín chiquitín Murillo ahí por favor ahí quédense ahí vamos a continuación al siguiente comporte de esta noche el de Elwin Aguilar de aquí gracias Movilet de Poc excelente gracias excelente Alejandro Chávez el gato muchas gracias como pueden ver también ahí está Mario Rocha distribuidor a Rocha amigos gracias